Amigos de Sudamérica, jornada número 3 de las clasificatorias sudamericanas. Hoy Chile recibía a Perú en el Estadio Nacional de Chile, en el denominado clásico del Pacífico, acá en las eliminatorias americanistas. Hoy un Chile que volvía con la vieja guardia Claudio Bravo, Mauricio Islayan, André Bosseur, un Arturo Vidal deslumbrante para mi gusto, uno de los mejores partidos que puede presentar la era Reinaldo Rueda en la Selección Nacional de Chile. Hoy un Perú que estuvo muy bajo, unas bandas muy bajas para mi gusto solamente destacar, algo de advíncula, algo de yotum, pero bastante bajo el equipo del Tigre Gareca. Un Chile avasallador en el primer tiempo, en un tiempo solamente, le costó. Y con eso Chile lo cerró con un grandísimo Arturo Vidal que marcó dos golazos. Un Claudio Bravo que fue pilar fundamental hasta destruyó el debut del italiano Gianluca Lapadula en el elenco del RIMAX. Entonces vamos a las estadísticas del juego, 52% de posición de balón total para el elenco del RIMAX, 48% para Chile, o sea, en pasajes de juego. Después cuando Chile, Don Reinaldo Rueda es un técnico resultadista, lo hemos visto cada vez más resultadista. Lo gana y cierra el partido. Hoy lo cerró con Claudio Baeza, hoy lo cerró con Rodrigo Echeverría, hoy le resultó porque en la fecha anterior no le resultó ante el elenco colombiano. Tiros totales, 10 para Chile, 8 para el elenco peruano, 5 a puerta para el elenco chileno, 4 para el elenco peruano. Ocasiones claras de gol, 2 para cada lado. Bravo estuvo fenomenal para mi gusto a Lapadula en el segundo tiempo y en el primer tiempo al señor Raúl Ruiz Díaz. Pases totales, Perú dio más pases, 403 con 394 del elenco chileno dirigido por Reinaldo Rueda. Y en duelos ganados, 50 para el elenco chileno, 49 para el elenco del RIMAX. Chile presentó variantes, como decía la vuelta de Jan Bosé-Jur, de Claudio Bravo, Mauricio Hila, que solo había jugado el partido ante Colombia, Pablo Díaz y Guillermo Maripán en la saga central chilena. Eric Pulgar, Arturo Vidal por las orillas, Fabián Orellana, Jan Meneses, Pinares haciéndola de interior o haciéndola de creador, dejando a Felipe Mora solo en punta que dejó buenas impresiones para su debut, buenas impresiones, movedizo. Trató de buscar siempre la pared, lo mismo con Meneses, incisivo. Hay con quien el ataque chileno, con Alexis Sánchez, con Eduardo Vargas, si es que regresa a las convocatorias. Y obviamente Felipe Mora, Fabián Orellana. Son jugadores que Rueda venía probando hace cierto tiempo, pero el recambio actual de Rueda, para mi gusto, sigue siendo solamente Guillermo Maripán y Eric Pulgar en el equipo chileno. Bueno, el Tigre-Gareca, me parece que Aquino, que Renato Tapia, que Edison Flores estuvieron bastante desordenados y eso le costó bastante ante dos jugadores de la liga italiana como son Arturo Vidal y Eric Pulgar que se comen constantemente el medio campo y son buenísimos baluartes en el medio. Creo que Yotum solamente estaba a la altura, pero muy poco del elenco dirigido por el Tigre-Gareca. Vimos bastantes debuts hoy a Yaluca Lapadura, que era el debut esperado por el elenco peruano. Vimos a Niclas Castro debutar hoy en Chile. Vimos a Jonathan Andía, a Rodrigo Echeverría, pero en líneas generales Chile mereció ganar. Arturo Vidal marcó dos golazos, echó el equipo al hombro con esto. Un Claudio Bravo que estuvo notabilísimo, estuvo notabilísimo, lo tenemos que decir. Y para mi gusto, en el podio chileno está Claudio Bravo, está Arturo Vidal y los incisivos meneses, está Meneses o Orellana. Buena faena de Jampo Seguir no tenía un partido fácil hoy ante Carrillo, que es un velocísimo jugador, velocísimo extremo. Lo mismo para Mauricio Isla, que estuvo correctamente, con precisión de pases del 88,2 el Guaso, que luego se cansa. Obviamente los jugadores que juegan en la liga brasileña tienen un cansancio sumamente mayor debido a que hay otra exigencia, debido a que los partidos son cada tres o cuatro días. Vimos a un equipo chileno, para mi gusto, de los mejores que ha presentado el señor Reynaldo Rueda desde que está dirigiendo. Y eso que no estaba Alexis Sánchez, eso que no estaba Charles Aránguiz, que son jugadores titularísimos en este equipo. Lo digo hoy y puede ser motivo de discusión en próximos videos. No sé si Gary Medel en esta formación pueda ser titular. Yo creo que está al debe un marcador central en Chile, que puede ser Gary Medel, que puede ser Francisco Pancho Sierra Alta. No sé si en algún momento se le vaya a dar la oportunidad al señor Valver Huerta. No sé si en algún momento se le va a dar la posibilidad a Eric Wimber, que pueda jugar de lateral o de stopper Sebastián Vegas, pero es el punto flasco, que es el punto que está quedando como en... con un signo de interrogación grande en el equipo chileno. Creo que necesita encontrar a alguien que pueda jugar con Maripano, alguien que pueda jugar con Sierra Alta. Hay jugadores, hay jugadores, pero hay que consolidarlos y eso podría demorar un poco en el elenco chileno, pero sí que tiene esas individualidades que necesita un equipo como el chileno. El elenco de Perú. Hoy faltó ese generador de fútbol. Hoy se notaron las ausencias de jerarquía. Hoy se notaron esas ausencias que podría ser Paolo Guerrero. Esa ausencia que podría ser el señor Jefferson, la foquita farfán. Porque siempre un equipo necesita tener esa experiencia. También Zambrano atrás es un jugador que se extrañó. Gianluca Lapadula tiene que ir de a poco. Yo creo que el Tigre Gareca tenía que haber apostado con dos delanteros, pero murió en eso, murió en esa, pero Perú todavía sigue. Este camino es muy largo y los dos equipos siguen en carrera. Chile va a visitar a Venezuela la próxima fecha y Perú a recibir a la todapoderosa Argentina. Amigos, suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video. Campanita, sigamos sumando y hasta la próxima Mundo Manual.